Bueno, Coco, para sorpresa de todos, hace un minuto el Twitter del Ministerio del Interior está confirmando que, dice textual, culminada la inspección por equipos especiales de la policía, no se encontró a persona alguna en el interior del Omnibus de la empresa de transporte interdepartamental, culminando el cierre de la terminal, la que retoma su actividad normal. No había nadie dentro del Omnibus. No, yo no puedo creer. Vamos a volver de inmediato con Diego Castro. Bueno, para sorpresa de todos, no había nadie. Hay que ver cómo se llega a esta situación, quién dice, quién denuncia, quién asegura que dentro del Omnibus había alguien armado y cómo se monta todo este despliegue por parte de la policía, que, bueno, hace que estuvimos todos, ¿verdad? Lo vimos en vivo, siguiendo el minuto a minuto. Diego, sorpresa absoluta. Bien, nos venimos acercando al lugar. Realmente estamos todos, por decirlo de una manera bastante común, de cara. Sí. No había nadie adentro del Omnibus. No puedo creer. Ahora hay que entender cómo se llega a esta situación. Pero aparte, claro, estamos todos. Que había una persona que tenía dos rehenes, que un hombre, que una mujer, después que era el guarda. O sea, cuando va a entrar la policía, no encuentran a nadie. Con razón este... A nadie. Empezaron a buscar por todo lado. Con razón no veíamos bajar nada, ¿no? Claro, ya nos imaginábamos. Hacíamos toda la película, que bajaban por el lado de la puerta del conductor, todo. Pero, ¿cómo fue? No se sabe cómo se recibió la llamada, quién llamó, quién dijo que habían visto a este hombre atriñado. Son todas cosas que vamos a ir averiguando a medida que vaya avanzando la investigación. Claro. Lo que sí tenemos, y estoy buscando acá... De algún lugar llegó la información, Diego, que hizo montar este tremendo despliegue. Acabamos de leer, Diego, el tuit de Unicom que decía que, bueno, que se ingresó y que no había persona alguna. Estoy buscando a alguien que me pueda decir algo de qué fue lo que pasó. Claro, claro, la mayoría de los efectivos policiales que están acá no pueden hablar con la prensa. Claro. Buscá tranquilo, Diego, buscá, porque realmente estaría muy interesante poder tener en vivo la palabra de alguien que explique cómo se llega a montar este operativo, ¿no? Vení, Luis, vení. Acá vamos a arrimarnos al ómnibus en cuestión. Allí están viendo. Vacío. O se escapó, o efectivamente nunca hubo nadie. Ahora, si se escapó, ¿en qué momento? Ahora, si no hubo nadie, y se armó, y se armó, todo el operativo que se armó, exacto. Claro. Es como... Pero todo arranca de algún llamado, de alguien, de una denuncia, de alguien que veo, claro. Una denuncia, seguramente que haya. El tema también es, con respecto, si era el chofer, ¿no? La empresa tiene que haber pasado una lista y saber quién... Ahí está el chofer, ahí está el chofer. ¿Ese es el chofer? O sea, el chofer existe. No entiendo. Sí, sí, el chofer existe. Qué raro. No, realmente parece... Parece película. ¿Usted es familiar? ¿Usted es familiar? ¿Sabe qué pasó? No, no sé. Señora, bueno. No sabe, no sabe qué pasó. ¿Es la mamá del chofer? Es la mamá del chofer. Bueno, pero evidentemente, ¿alguna situación ocurrió? Sí, algo ocurrió, sí. Evidentemente que sí. La señora está nerviosa, alguien le avisa. La señora ahí está hablando con la policía, exactamente. A ver si podés escuchar algo, Diego. A ver. No, no, el teléfono puede ser que ahora... No, debe estar atendido, sí. Estamos por así. ¿Qué le dije? Bueno, se nos fue por el otro lado. Se nos fue por el otro lado. Se nos fue por el otro lado. Bien, así está la situación. Imaginemos la madre, ¿no, Diego? De esta persona, a ver esto por televisión y pensar en lo peor. Exactamente. Exactamente. Estás mirando la tele, tranquilo, y de repente ves que tu hijo está en un problema X. Claro. Y sí, obviamente, salís corriendo para acá. No hay nadie ahí de policía del ministerio que pueda darles información. De momento, los efectivos que estoy viendo acá son los que no pueden hablar con la prensa si no tienen autorización, si no tienen una autorización. Allí hay una persona de la empresa, aparentemente. A ver si nos podemos arrimar. No, tampoco. Bueno, si me dan dos minutitos, averiguo y les cuento. Bárbaro, Diego, gracias. Dale, perfecto, Diego. Volvemos en instante contigo, entonces.